Uno de los de los éxitos más grandes de Gaby es si nos hemos caído y a veces nos ha dolido y hemos llorado y hemos llorado y bastante, o sea, real, literal, así y vámonos la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue. Hola, buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte. Hoy, bueno, estoy felicísima porque tengo a mi rockstar Gaby Fruterman. Para mí ha sido un placer gigantesco coacharla, trabajar con ella. Yo creo que las dos, ¿verdad, Gaby? Hemos aprendido y crecido mucho en esta experiencia. Sí, Sandra, gracias por estar aquí en tu podcast. Muchas gracias por la invitación y muy honrada de participar. Y bueno, yo feliz. Fíjate que me estaba acordando cuando por primera vez nos conocimos en aquel noviembre del 2019, ¿fue, no? 2019, sí, hace ya casi tres años. ¿Te acuerdas que era, este, justo acababas de empezar con el tema de la licencia? Cuéntanos, ¿cómo fue, cómo te acuerdas que fue esa época? Bueno, yo saqué mi licencia en mayo del 2019 porque estaba trabajando para una compañía haciendo el tema de llamadas con foreclosure y bueno, me di cuenta de mis habilidades en la parte de tratar con los clientes y real estate y decidí sacar la licencia. Y realmente, si te soy sincera, fue súper, súper duro el comienzo en el área de real estate, pero gracias a que me pudiste ayudar, pudimos salir adelante y nadar en esta mar de tiburones y salir adelante y relucir. Sí, así es. Cuéntame, Gaby, tú vienes de Venezuela, ¿verdad? Sí, yo me vine aquí con mi familia, cuatro niños y mi esposo y yo vinimos solos a empezar desde cero, desde cero porque dejamos todo a un lado, mi fábrica, mi zona de confort, lo que yo conocía y lo que yo me hacía relucir. Y aquí realmente a empezar desde cero algo desconocido y a destacarte entre tantas personas exitosas y más en esta industria que hay muchas personas trabajando en muchos real estate agents. Y para tú darte a conocer y diferenciarte tienes que luchar muy duro y sobre todo entender cuáles son los pasos más importantes, porque puedes luchar muy duro sin entender los pasos importantes y entonces decidiste entrar a coaching. ¿Qué te hizo entrar a coaching? Mi razón siempre han sido mi familia, mis hijos. Exacto. Ese es mi motor, mi motivación, el salir a trabajar todos los días en día de lluvia, en que estoy cansada, en que ellos están enfermos y lo tengo que dejar con mi esposo en la casa. O sea, realmente esa es mi motivación. Y lo más importante es que este año vamos por arriba de 400 mil y un gran milestone que tuvimos fue que el año pasado compramos tu casa. Sí, yo le decía a Sandra, yo me vine de tener mi propiedad en Venezuela, me vine aquí al apartamento de mis padres, un apartamento súper pequeño de dos habitaciones, yo una familia de seis, imagínate Sandra, yo tenía el coaching en una esquinita con Sandra, me ponía los audífonos, me recuerdo que niños hagan silencio, o sea, estoy en coaching, o sea, era un desastre. Pero yo siempre tuve mi meta muy decidida y le decía a Sandra, Sandra, yo necesito salir del apartamento de mis padres, o sea, yo no sé, pero tú dime lo que haya que hacer para lograrlo. Y todo lo que tú me decías, yo lo iba haciendo. Sea fácil, sea difícil, con pena, sin pena, ahí le daba. Exactamente, una parte importantísima de nuestro éxito ha sido el manejo de tu marca, lograr el reconocimiento de marca de Realtor Gaby Fruch, explotar tu talento para video y para creación de contenido, y que ha sido bien creativa, y en todo el momento has encontrado el espacio para implementar esto. Esto significa, Gaby, podemos ver aquí que sus seguidores son orgánicos, en realidad no es un público que ha sido comprado, porque te puedes dar cuenta que es un público comprado, cuando tiene tres publicaciones y muchos seguidores, no. Aquí tiene muchos seguidores y muchas publicaciones, pero eso es congruente. Entonces, hemos trabajado la imagen personal de Gaby muchísimo, a través de las redes sociales, de stories, de reels, de todo esto, y sobre todo, Gaby, tú también, algo que nos impulsó cuando empezaste con lo de la reparación del crédito, ¿te acuerdas? Sí, yo dije que yo tenía que ayudar a mi comunidad latina como fuese, porque hay muchas personas que tenían el sueño de poder comprar una propiedad, pero realmente tenían el crédito por el piso, y yo decía, no puede ser. No solamente yo hago esto porque me genera y me produce dinero, sino que realmente es una satisfacción para mí ayudar a un cliente. Y de ahí nació la idea de ayudar a estas personas que no tienen educación financiera, que llegaron a este país, así como yo y como muchos de ustedes, que tienen un sueño y grandes ilusiones, pero necesitan educarse financieramente a lograr sus metas. Exactamente, exactamente. Todo lo que intentamos, ¿qué es lo que más, 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 más leads te ha generado? Y sobre todo en este mercado. Mira, para serte sincera, Sandra, yo he probado y hemos probado juntas todos los métodos, y pienso que todos son exitosos, pero realmente para mí, como marca, como Realtor Gaby Fruch, como identidad, como compañía, para mí el Instagram lo es todo. Para mí, no existe un día, así sea domingo, así esté con mi familia, que yo no postee una story, que yo no haga un post. Para mí, para mí esto realmente es mi vida y plasma un poco el día a día de lo que es Realtor Gaby Fruch, de lo que hago, cuando estoy con clientes, cuando los ayudo, cuando hago un seminario para educar a compradores. Cuando me hicieron una entrevista, por ejemplo, para hablar de cómo está el mercado y cómo ha afectado el incremento de las rentas en el poder de compra y cómo esas personas que rentan tienen que emigrar a la compra. Ha sido una ventana del yo poder educar a estas personas que realmente aspiran poder tener en su casa algún día. Exactamente. Lo más importante es que tú empezaste a hablar con una comunidad. Ahora, ¿cómo superaste el problema del lenguaje? Porque te acuerdas que muchas veces yo te traducía y tú me mandabas, ayúdame a traducir. Lo traducíamos y todo esto. ¿Cómo lograste y cómo hemos logrado superar la barrera del lenguaje? Mira, ya a mí se me quitó la pena de tener un acento, estilosofía vergara. Cuando tengo que hablar en inglés con mi acento latino, lo hablo. Y para mi sorpresa, mis clientes americanos, porque por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un cliente de Nueva York, a él le encanta mi acento latino. Claro. Podré decir alguna conjugación maldicha, pero mis contratos y todas mis cosas están más que bien aprendidas y controladas. Y creo que esa es la base de cualquier éxito, el conocimiento. El conocimiento es poder, Sandra. Totalmente. Exacto. Y luego, este día memorable, cuando te convertiste en un real estate broker. Sí, así es. Para mí, como te digo, crecer, educarme, aprender, me encanta. Me encanta aprender y no solamente aprender de mi carrera, aprender de mis clientes. Porque tengo clientes que son médicos, que son chefs, que son ingenieros. Siempre alguien me nutre de información valiosa y eso realmente me encanta. Poder conectar con clientes, aprender de ellos, conocer a sus familias. Para mí eso es súper satisfactorio. Exactamente. ¿Cómo hacemos, Gaby? Porque esto es una pregunta muy constante. Para que sepa de ti gente que está fuera de tu estado y llegue a buscarte donde tú estás. Porque eso nos está pasando. Ya mucha gente te viene a buscar donde tú estás. Mira, hablando de esto, Sandra, yo tengo clientes de Guyana, yo tengo clientes de Chile, tengo clientes de Colombia. Y realmente el algoritmo de las redes sociales funciona de una manera como misteriosa. Pero ellos me han encontrado por redes sociales. Ellos me han dicho como que yo no sé, yo pensé en casa y tú me saliste y apareciste, me caíste bien, me diste confianza y por eso te contacté. Eso es lo que mayormente me dicen mis clientes. Claro, porque también nosotros hemos mantenido una constancia en las plataformas, en Google My Business, en Instagram, en Facebook. Los reviews de Google que también me dicen, me metí y revisé y todos tus reviews son súper positivos. Yo antes de conocerte pasé por 20 realtors y créeme que si te elegí fue por algo. Bueno, me lo dicen muchísimo también. Exacto, los reviews es una maravilla. El Google My Business de Gaby es hermoso. Ahorita estamos trabajando el YouTube, el TikTok y todo esto ha sido como súper importante. Y además, hace poco, y eso es lo que estoy buscando, fuiste top producer. ¿Estás de acuerdo? Sí, el año pasado estuve número dos en mi compañía. Súper agradecida con Realty One Group de haber logrado ese puesto. Y bueno, vamos por más este año. Correcto. Y en uno de los mercados más complejos de la nación, ¿estás de acuerdo? Porque es uno de los mercados más complejos. Cuéntanos, Gaby. Y esto, yo sé que esto ha sido una tarea de siempre estar jugando con varias bolas, pero tú siempre has tenido el cuidado de mantener las bolas de cristal, como dice Seth Godin, que son las más valiosas, tus prioridades, sin que se te caigan al piso. Pero, ¿cómo manejas tu tiempo y puedes lograr ser mamá, ser esposa, ser realtor y sobre todo ser mamá de hijos de diferentes edades? Cuéntanos. Mira, realmente creo que la base de tener una estructura súper organizada es la clave del éxito. Yo sigo muy a pie en mis horarios, Sandra, y no me salgo a mis horarios porque me desajusta todo mi negocio por completo. Tengo una rutina súper estricta de llevar a mis hijos al colegio, hacer ejercicio, no es negociable. Yo necesito tiempo para mí, como mujer, como persona, de drenar todo el estrés que conlleva este negocio. Y después me dedico a todo lo que es la prospección de clientes, llamadas, estar pendiente de cualquier cosa del negocio. Y de ahí en la tarde arranca el horario de mis citas, de ir a enseñar propiedades, de cerrar negociaciones. Luego me encargo de buscar a mis hijos y después seguimos. Yo, por ejemplo, hoy hablando contigo, tengo que atender clientes a las 8 de la noche porque llegan de trabajar de esa hora. Pero me organizo para que ya a esa hora ya mis hijos hayan cenado y así organizar un poquito para que todo funcione. Como quien dice, no a la perfección porque no soy perfecta, pero trato de poder controlar de la mejor manera de que todas las partes de mi vida estén en balance. Esa es la clave. Exacto. Y como toda buena broker y como toda buena empresa que somos, también has crecido en el número de personas que te ayudan. Cuéntanos, hoy, ¿quién es el equipo de Gaby Fruch? Aparte de tú y yo. Ok. Bueno, por ahora son cuatro personas. Quiero seguir creciendo en la industria, pero para mí es muy importante que calidad es mejor que cantidad. Entonces soy súper selectiva con quien coloco en mi empresa. Tengo una directora creativa, tengo una editora de videos, tengo a dos personas que me ayudan con los showings y yo que soy la cabeza del negocio. Pero realmente crecer es parte importante y aprender a delegar y eso lo he aprendido contigo y sigo en esta etapa de aprendizaje. Exactamente. Todos los coaches quisiéramos tener una coachee como tú que eres 100% coachable. Yo creo que uno de los de los éxitos más grandes de Gaby es si nos hemos caído y a veces nos ha dolido y hemos llorado y hemos llorado y bastante. Hemos llorado mucho. Pero de esa, o sea, real, literal, así y vámonos, la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue. Yo me acuerdo que cuando tomaste las primeras fotos profesionales fue así de lo que tengo iba para unas fotos profesionales porque la imagen es tan importante porque es parte de lo que estamos vendiendo, ¿cierto? Totalmente. Tú eres tu marca, tú eres tu imagen y yo la llevo a donde sea. Yo, para serte sincera, si yo me voy con una gorra de la playa, mi gorra dice Realtor, Gabi Fruch porque yo soy mi marca. Yo represento a mi imagen, así que donde sea mi marca. Es correcto. Cuéntanos la última que me estabas diciendo que lo estamos resolviendo, de que por Facebook incluso ya tu campaña ha llegado a ser tan segmentada que a ti te llegan llamadas directas de quiero trabajar contigo. Esto lo has logrado también por un tema de segmentación de algoritmo y sobre todo que tú haces mucho enganche con la gente porque siempre estás pendiente, ¿cierto? Sí, yo estoy súper, hiper, mega pendiente de cada persona, de que esté bien atendida, de que está logrando sus metas. Tengo clientes que me dicen, Gabi, ayudame a organizarme financieramente. Yo quiero lograrlo, pero necesito que tú me digas cómo hacerlo. Y ahí vamos trabajando y haciendo un plan de trabajo para que cada persona logre su meta. Y pienso que la transparencia en mis videos, el ser yo genuinamente en cada post, hace que esa persona me llame y me diga, no, quiero que seas tú. Quiero que seas tú y tú y tú y tú y solo tú. Exacto, eso es fundamental. Y vamos a suponer que hoy te están viendo muchas personas que dicen, wow, o sea, esa historia. ¿Cuál sería una cosa que tú les dirías que ha sido lo más importante que has hecho para salir adelante con esto? Mira, como tú dices, Sandra, en la zona del confort no crece nada. Y hay cosas que te generan miedo, porque lo desconocido genera miedo. No sé hacer esto y tú vas a buscar cualquier excusa para no hacerlo. Ay, voy a ordenar la cocina, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero no. Tú tienes que adoctrinar a tu cerebro a que tiene que hacer cosas que no le gusten. Y siempre que me siento que estoy cómoda, hago cosas obligadas que no me gustan del negocio para aprender, para crecer y para ser exitosa. Entonces, salir de la zona de confort. Ese es mi mejor consejo para ustedes. Y hacerlo, aunque tengas miedo, lo haces. Aunque no quieras, lo haces, porque tu motivo, tu guay, tu meta crucialmente importante era gigantesca. Y digo, la verdad es que ha habido momentos que han sido cruciales en nuestro coaching, pero uno de los más hermosos fue cuando ya pudiste juntar a toda tu familia y todos vivir en la misma casa. Y bueno, vamos por la siguiente. Exacto. Y recuerdo perfecto que cuando te di la noticia era tu cumpleaños, así que eso no se me olvida. Yo lloraba, yo les voy a decir algo, yo lloraba con Gaby. Y bueno, aparte, tuvimos el inmenso gusto de vernos en Miami. En persona. Hace poco, miren, me regaló estos. Ay, sí, qué linda. Y nos vamos a ver si Dios quiere en el Summit también, porque ya tengo pasaje y hotel todo reservado. Y vamos a seguir creciendo. Y muchas gracias, Gaby. Gracias por compartir. Gracias a ti. Y por siempre ser abierta y por siempre ser coachable. Y amo eso. Si tienes miedo, hazlo. Exacto. Así es. Gracias. Mi nueva casa favorita. Te abrazo. Igual. Gracias. 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 Gracias.